Jesús es el camino, verdad, tía, deja a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, Dios es lo más hermoso que tenemos, Dios es nuestra salvación, es nuestra salvación, es nuestra salvación, es nuestra salvación. Gracias. Jesús es el camino, verdad, viva, camino, viva, ventana, camino, viva, ventana, camino, viva. of en sus apiánteles, dependen de tu ayuda, Dios es 하나, Dios es el reino de la $季 Gleichisierung. Gracias por ver el video.